Hola a todos, yo soy Re y hoy vamos a ir por los tickets del evento de Días de Música Pero antes de mostrarles la ubicación de los tickets Tenemos tickets que podemos comprar porque recuerden que también en el evento pasado, el de Días de Color Los fines de semana nos vendían tickets y pasa lo mismo con este evento Tenemos aquí algunos tickets que podemos comprar con velas rojas, velas de Edén Son 7 tickets y les recomiendo que los compren si creen que les van a faltar tickets para comprar los artículos O sea, si iniciaron este evento tarde, puede que sí les convenga comprar estos tickets Pero no es necesario que los compren porque en teoría si han estado juntando los tickets todos los días del evento Les alcanzaría para los artículos y les sobraría Bueno, vamos con el primer ticket Uno Y pues de pasada vamos por el de acá Dos Tres Cuatro Ok, aquí no está Cinco, ¿verdad? Cinco Ok Según yo son cinco Bueno, ahorita en edición ya veré O sea, cinco, seis, siete porque estos son dos Siete Ocho Ocho Nueve Ok Ok, no sé si por acá hay uno Generalmente siempre hay uno acá Si nueve Y acá es diez Diez Once Ok, acá sería doce En el de arriba Ok, creo que me faltó O sea, creo que conté mal Ok, sí me hace falta un ticket No había tomado el ticket de acá abajo Entonces ya son trece Ok, amigos, una disculpa, pero Me distraigo fácil Recuerden que los artículos los compramos aquí Yo ya podría comprarme el gorrito Pero primero quiero comprarme el saxofón Entonces hasta que tenga los 102 tickets Me compro el saxofón Y después el gorrito Y bueno, amigos Eso sería todo por el video del día de hoy Espero y les haya sido de utilidad Gracias Gracias Gracias